¡Bum! 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 Estamos en... ¡Vayas! Y esto es... ¡Beme Aki! ¿Qué tal? ¿Y tú ya conoces Lumi Motos Bayash? Si aún no lo conoces, ven y visítanos. Aquí tenemos variedad de modelos de motos, promociones todo el año. Para que ustedes puedan conocerlas, nos pueden seguir en redes sociales, a través de Facebook, como Bayash Villa de Álvarez. Nos ubicamos en María Ahumada de Gómez, 488, en Villa de Álvarez. O llámanos al 312-488-1424. Y recuerda, contamos con refacciones 100% originales Bayash, y además de eso, con taller servicio. Contamos con sucursales en Manzanillo, Tecomán, Salagua, Tapixles y nuestra matriz en Colima Centro. Aquí los esperamos. Bayash, favorita en 70 países. Los esperamos. Nuestra misión es satisfacer las necesidades de desplazamiento de nuestros clientes a través de la venta y servicio de motocicletas de la más alta calidad, garantizando la seguridad y confianza de nuestros clientes. Bayash, favorita en 70 países. Bayash, favorita en 70 países. Bayash, favorita en 70 países. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y estamos en... Bayas. Y esto es... Bebe aquí.